Para Mariano Werner en la TC Pickup, bueno Mariano felicitaciones Un año estupendo lo que estás teniendo ahora con muchas pole position Y varias seguidas ya en la TC Pickup Bueno, contento, agradecer a todo el equipo, a todo el Toyota Gazoo Racing A Marco Jaco, a Andy en especial que me llevó de una gran manera la succión Por supuesto que al ingeniero, a Christian Killing, a los mecánicos, a Roddy Agud A todos los sponsors, mi agradecimiento Y bueno, por supuesto que un gran sábado que cerramos Ahora pensar en mañana, en tener el mejor funcionamiento Una pista que estaba un poquito difícil para todos por igual Pero bueno, por supuesto que pudimos sacar adelante el gran funcionamiento de la TC Tachalu Además de la succión de Andy Jaco ¿En qué parcial crees que se destaca por ahí la camioneta sobre las demás? No, estamos bien en todos los sectores O sea, no somos lo rápidos que queremos por derecho Pero no sé si por el viento, por carga o por lo que tenga que ver Bueno Mariano, y para mañana, ¿cómo ves el ritmo de la Pickup? Teniendo en cuenta las experiencias anteriores que has tenido No, muy bien O sea, ha funcionado bien hoy la camioneta Y por supuesto que tenemos un gran funcionamiento general Y esperemos poder plasmarlo Poder llevar adelante un buen ritmo que es lo que queremos Felicitaciones Mariano, disfrutar con el equipo Gracias a ti